Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Ultimate Team Y en el día de hoy chicos estamos en el cuarto episodio de T8 Series del Fatal que tenemos en el canal En el día de hoy vamos a jugar otros dos partidizos y al final del episodio os daré otras dos opciones para que elijáis Bueno, aquí en el primer partido estáis viendo otro 100 de Química La verdad es que estoy muy contento con los rivales que me están tocando porque no me están tocando rivales No me están tocando muchos rivales de oro ni rivales tochos pero bueno, aquí estáis viendo con André Gray ya la primera ocasión Y un auténtico golazo, un auténtico boost desde fuera del área con ese tiraco de André Gray que metió un auténtico golazo y nos llevamos 10.000 monedas Bueno, aquí veis otra ocasión con Sturris, la conexión inglesa Sturris Gray y aquí pues Gray, ¿qué creéis que va a hacer? Pues se va a ir en físico porque es un toro y metemos otro auténtico golazo La verdad es que en este episodio he metido bastantes, bastantes buenos goles y muchos goles Pero no voy a contar todos los goles porque no quiero hacerme un equipo chetao Porque no me dan las monedas porque tengo más series activas en el canal Entonces, pues unas cuantas Bueno, aquí vais a ver otro golazo con Pérez Aquí veis, ¡boom! Otro auténtico golazo La verdad es que estos tres goles han sido los mejores goles que de momento he metido en esta serie La verdad es que han sido un auténtico golazo, mirad aquí con el amago Aquí me voy con Pérez y ¡boom! Un auténtico tiraco por el otro palo del portero Y claramente acaba en gol Lucas Pérez, la verdad es que me está gustando mucho Bueno, aquí en el minuto ya 90, pues quedamos de 3 a 0 ya En este partido, así se queda con un 3 a 0 Y conseguimos llevarnos en este episodio, en este primer partido Nos llevamos, ahora vais a ver, que nos vamos a llevar 27.000 monedas Que con esto ya me da de sobras para montarme el equipo Las dos opciones, mejor dicho Queda este episodio y uno más Y ya finalizamos con montar el equipo Y ya pues empezarán los emparejamientos seguramente Bueno, aquí veis un equipo de oro con Sinclair Y la verdad es que ese chaval es muy bueno, ¿vale? Es muy joven, muy bueno Bueno, aquí vais a ver un que fallé con Touré Aquí con Sturridge Me consigo llevar el balón con Sturridge Pero no consigo meter gol La verdad es que el chico no sé lo que estaba haciendo No estaba jugando bien Aquí otra vez la caga con el portero Y vais a ver otro auténtico golazo ¡Pam! Casi sin ángulo con Sturridge La verdad es que es muy bueno Sturridge Yo siempre lo he llevado en todos los FIFA Y bueno, aquí pues claramente acaba en gol Como siempre con su pierna buena Bueno, aquí vais a ver que la caga con el portero Y aquí sin casi ángulo Consigue darle el efecto perfecto Y meter un gol Bueno, aquí otra vez Lucas para Gray Y Gray que va a hacer pues un regate Y ya aquí no hay ni Dios que lo pare Y conseguimos meter el segundo gol Otras 10.000 monedas Con André Gray Aquí ya voy de sobras de monedas Ya no me hace falta ninguna más moneda Pero bueno, yo siempre intento ir a por más goles Para pues que los episodios queden chulos Con golazos Como en este episodio Que la verdad he metido muchísimos buenos goles Y bueno, aquí ya me llevo el balón con Sturridge Digo, va, pues ni voy a tirar Voy a coger y voy a ir corriendo Porque ya me daban las monedas Y bueno, aquí veis una falta Que conseguimos Aquí hacemos los dos amagos La pasamos a Lucas Pérez Y la cagué aquí con Lucas Pérez Y bueno, aquí conseguimos llevarnos El auténtico balón con Walker Y aquí vais a ver otro Obús de André Gray Otro golazo En este episodio he metido solo golazos O sea, ninguno Ninguno de estos cuatro goles Han sido en plan goles de rebote Goles feos, goles de fallos de portero No, aquí han sido auténticos Golazos los cuatro Es que pegar un buen me gusta Porque lo merece Estos golazos lo merece un buen like Bueno, aquí ya veis Que el rival pues le da el pause Y que va a hacer Pues va a tirar del cable Chicos, que la tirada del cable Creo que son 3.000 monedas más O 5.000 en la segunda parte No lo sé Pero da igual Si yo no voy a contar todas las monedas Y bueno, en este partido Nos consideramos llevar 34.000 monedas Vale Bueno, ahora vais a ver Las dos opciones En la opción 1 Que es la que más me gusta Es la de Ericsson App Que vale 8.000 monedas Y Dembélé de MC Que vale 9.000 monedas La verdad es que esta opción 1 Es la que más me gusta Así que si la podéis votar Votar esta Porque es la que más me gusta Así ya tenemos el centro del campo Bien hecho Y pues de defensas Pues como los defensas son baratos Y están chetados Como Bellerin Y como Zoma Que es la opción 2 Que Zoma vale 2 cash Y Bellerin vale 5 Pues bueno Podemos meter esas dos opciones En el próximo capítulo Si fallamos Pues por lo menos Estar asegurados Que con dos goles Ya tendríamos A estos dos jugadores A estos dos defensas Así que nada chicos Espero que os haya gustado Comentar por los comentarios La opción 1 O la opción 2 La opción 1 Es la que más me gusta Para que os haya gustado Un buen me gusta Por todos los auténticos golazos Que he metido Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Ningún episodio Que queda solo un episodio Después de este Un episodio Y ya pues empezaremos Con los emparejamientos Pero los participantes Están yendo un poco lentos Yo si que estoy yendo Muy rápido Pero porque no me da No me da No me da la vida Chico No me da la vida No tengo tiempo Estoy estudiando Me estoy sacando Carne de coche Bueno un montón de cosas Los voy a contar toda mi vida Así que bueno chicos Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Adiós